Saludos, estimados estudiantes. Con este video vamos a ver las diapositivas del caso clínico y cómo estaríamos llenando las diapositivas. En la diapositiva de análisis de modelos tenemos como un collage de las fotos, de los modelos, tanto en oclusión como del modelo superior e inferior de forma individual. En la diapositiva se describe la forma, la distancia intermolar. Aquí hay un comentario. La distancia intermolar puede ser de fosa a fosa, pero hay algunos que utilizarán la cúspide palatina a cúspide palatina y otros utilizan la distancia intermolar tomada del punto cervical palatino a cervical palatino. El más común es de fosa a fosa. También la distancia intercanina. Aquí se puede utilizar de cúspide canino, cúspide canino. La distancia intercanina. También puede utilizarse la distancia de la parte cervical palatina a cervical palatina. Entonces son puntos de referencia. Normalmente podemos mencionar que en la parte superior hay una distancia que se está utilizando mucho, que es la distancia de cúspide palatina a cúspide palatina. Otros docentes les van a pedir distancia de fosa a fosa. Entonces hay que aprender pues de todo, de esas dos o tres opciones. No es nada complejo, solamente medir una distancia. La simetría antes o posterior es la simetría. ¿Cómo se mide? Vamos a ver cómo se mide primero. De la parte mesial de la... Vamos a proyectarlo así. De la parte mesial de la primera molar, vamos a proyectar una línea perpendicular a esta otra línea amarilla que es el grafe medio palatino. Y del otro lado también una perpendicular. Estas dos proyecciones deberían coincidir. Cuando coincidan, decimos que existe una simetría antes o posterior. Que la molar de un lado está al mismo nivel que el lado homólogo, ¿no? Se proyectan a una misma línea, ¿no? Decimos que existe simetría. Pero cuando una de las líneas está por delante y la otra está por detrás, decimos que existe asimetría ante lo posterior. Cuando una molar está por delante de la otra, las proyecciones no van a coincidir. Y esa distancia, esta distancia entre las dos proyecciones, es la cantidad de asimetría que tienen las molares. Del mismo modo, yo puedo proyectar la cúspide de canino de manera perpendicular a la grafe medio palatino y del otro lado también. Y puedo consignar una asimetría de caninos. Y esa es la distancia. La distancia de la asimetría de caninos. Entonces, yo puedo decir que la pieza, en este caso 2.6, se encuentra 2 milímetros mesial que la 1.6, ¿no? Yo puedo decir que la pieza, en este caso 6.3, se encuentra 4 milímetros mesial que la pieza 5.3, ¿sí? A eso se llama simetría o análisis de simetría ante lo posterior, ¿sí? La simetría transversal hace referencia a esta distancia que hay del punto de contacto al grafe medio. Vendría a ser esta distancia de acá. Esta distancia. Vamos a suponer que aquí la distancia es 23. Vamos a suponer acá que la distancia es 23. El otro lado, su distancia, también debería ser 23. Porque debería ser simétrico. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que un lado es 23 y el otro lado es 26. Yo puedo decir que la pieza 2.6 está expandida 3 milímetros en relación a 1.6. Yo puedo decir la cantidad porque yo puedo medir esa distancia. O también puedo decir que la 1.6 está contraída 3 milímetros en relación a la 2.6. ¿Sí? Esto es en el modelo superior. ¿Qué sucede con el modelo inferior? Este grafo medio, grafe medio palatino, se proyecta sobre el modelo inferior. Al proyectarse en el modelo inferior, ¿sí? Al proyectarse en el modelo inferior, vamos a hacer el mismo ejercicio. ¿Cómo lo proyecto? Voy a afrontar los modelos socalados en la parte posterior y simplemente la línea lo traslado. Esta línea lo traslado, esta línea lo traslado y lo proyecto sobre el modelo inferior. ¿Sí? Este... vamos a proyectar, vamos a proyectar la parte mesial de la molar, ¿sí? Sí, sobre el grafo medio palatino, esta línea, ¿no? 90 grados. Y igual haremos con la molar del otro lado, ¿no? Entonces, si coinciden, es simétrico. Si no coinciden, no es simétrico. Asimétrico. Y consignamos la distancia. Igual del canino de un lado y el canino del otro lado. Si coinciden, es simétrico. ¿Sí? Muy bien. Lo otro que les pide aquí llenar son las malposiciones dentarias individuales. Que puede ser girovación, vestibulogación, lingovación, palatroversión, infraoclusión, supraoclusión, o sí, infra... Infra o supraversión también le llaman, ¿sí? Hay que consignar el apiñamiento y de aquí tú puedes consignar el apiñamiento si es anterior, posterior, derecho, izquierdo, predominio de un lado o del otro. Ya esté más si las hubiera, ¿sí? Este... el análisis... de análisis de edición de Moyer, esta es la tabla, ¿no? Lo habíamos visto en el video tutorial, ¿no? Hay un video tutorial que habla sobre esto. Voy a explicar en sí la tabla en sí, ¿no? Acá tenemos una tabla donde se consigna, ¿sí? El ancho mesioristal de las piezas de los incisivos permanentes superiores, incisivos inferiores, ¿no? Este es el primer paso que debemos hacer, ¿no? Eso lo hemos visto en el video tutorial. Quiero que entendamos estos... estas filas, estos conceptos. Dice el espacio que queda después de alinear 1 y 2. Para no confundirnos, este es el espacio disponible. Veamos el video tutorial. Dice el espacio disponible. El tamaño calculado para canino, primera molares, segunda molares... Canino y premolares, segunda tabla, es el espacio requerido. El espacio requerido. Y el espacio que queda para el ajuste molar vendría a ser la discrepancia. O sea, el espacio que queda, si la molar se mesializa, ¿se acuerdan? Si una molar inferior se mesializa, ¿sí? La clase 2 puede mejorar, la clase 3 puede empeorar, la clase 1 se puede mantener o se puede perder. A ver, yo voy al hecho de que el concepto de aquí es también una discrepancia. Entonces, el espacio que queda, ¿sí? Puede ser un valor positivo o puede ser, como ustedes ven aquí, un valor negativo. No queda espacio. ¿Sí? Como puede ser un valor positivo. ¿Sí? Este vendría a ser la discrepancia, pero solo del lado derecho y solo del lado izquierdo. La discrepancia total vendría a ser la suma del lado derecho más el lado izquierdo. ¿Sí? La discrepancia total. Igualmente, en el inferior, espacio que queda después de alinear unidos sería el espacio disponible. Espacio disponible. El espacio o el cálculo para caninos y premolares según la tabla vendría a ser el espacio requerido. Y la discrepancia, la discrepancia, la discrepancia parcial le podemos llamar discrepancia por cuadrante, ¿sí? Es la diferencia del espacio disponible menos el espacio requerido. Y la discrepancia total es la suma del lado derecho más el lado izquierdo. ¿Sí? El lado derecho más el lado izquierdo. En esta otra diapositiva se consigna las características de oclusión. Por ejemplo, la relación molar clase 1, relación canina, overbite, overjet. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Línea media dentaria, ¿no? Si está a la derecha, si está a la izquierda. Y de acuerdo a la relación molar vamos a clasificar la maloclusión. Si es una maloclusión clase 1 de angle, clase 2 de angle, clase 3 de angle, ¿no? Acuérdense de sus clases de preclínica cuando decían clase 2, división 2, división 1, hay diferencias, ¿no? Esta diapositiva básicamente se llena los datos, ¿no? Y eso sería en cuanto a las diapositivas. Bien, nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta entonces. Gracias.